Aplausos 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 Veo que ya están asumiendo el error Veo que ya no brincan con tanto entusiasmo como antes Aplausos Aplausos Les sigue importando muy poco quedar tan mal Aplausos No les importa nada Porque esta canción, ¿se acuerdan? Las hace quedar muy mal a todas Demuestra claramente que ustedes las mujeres son mucho peor que nosotros Que no tienen vergüenza Después andan buscando hombres que se quieran comprometer ¿Cómo se van a comprometer con mujeres así? Con mujeres que levantan el teléfono y atienden al primero que las llama En el lugar de decirle, señor, perdóname, yo no sé quién es usted Yo soy una mujer casada No hablo con desconocidos No Ahora, de repente, para adelante, ¿viste? A ver qué pasa No, realmente a mí como hombre me duele, ¿verdad que no duele? ¿Eh? ¿Te duele? Ojo lo que vas a decir porque te pago la mitad del suelo Es que está malo Es vergüenza Es vergüenza No es vergüenza ¿Qué es para... ¿A partir de ahora? ¿Qué va? Mucha indignación ¿Pero mal? Mucha indignación ¡Claro! Es ideófilo Estamos desorientados los hombres Porque el hombre Podemos cometer un error Uno ponednos cerramos el tres después hay que mochar pero es siempre sin querer es una buena onda es siguiendo el instinto animal es siguiendo la madre de la naturaleza siguiendo la madre, siguiendo la mujer con la vecina, la vecina, la vecina con la toñada no hay por qué, la mujer es otra el hombre es otro y hoy en día usted diría que me quedo con la mujer pero la verdad que quiero decir una cosa ustedes en el fondo son mejores porque ustedes hacen todo con paciencia con inteligencia van pensando ahora cuando nos quieren dar hay que regalar zona número uno imposible engancharles es que a ustedes a ustedes ni para eso les dan momento, momento ven aquí quiero decirte algo nos acompañan todos